Cuando sean las 17.30 en la República Argentina y estemos dándole las buenas tardes a ustedes desde la televisión pública, estaremos iniciando una cuenta regresiva. La primera, hacia las 6 de la tarde, nosotros, después desde la guisiana francesa, estarán iniciando la cuenta regresiva hacia la soberanía satelital de nuestro país. Eso que vemos, ARSAT-1, es sinónimo de un camino que comenzamos en realidad hace años, ya por el año 2006, cuando se avanzaba en un plan que enmarca tres satélites, el ARSAT-1, 2 y 3. El que hoy sale al espacio es el ARSAT-1, sale de guayana francesa, como lo decías, y va a traer, abre la puerta a una soberanía satelital que va a traer beneficios, no solamente económicos, sino también en cuanto a desarrollo tecnológico y científico para todo el pueblo. Es un satélite geoestacionario, ¿qué significa eso? Que una vez que está en órbita, queda dando vueltas junto con la Tierra, pero siempre enfocando al mismo lugar. Adivina dónde va a enfocar. Va a enfocar a la República Argentina, ¿qué nos va a permitir tener soberanía en qué cuestiones? Televisión, telefonía, transmisión de datos, todo lo que vos tenés hoy en día, lo tenés por un satélite que está alquilado. A partir de ahora, y una vez que esté en funcionamiento, lo vas a tener, pero con un satélite absolutamente argentino. Meses y meses de ensayo, todo está preparado. A esta hora, faltan menos de 11 horas para que salga en ese cohete desde la Guyana francesa y comience este camino. Lo que vemos es el simulacro, la animación de lo que va a suceder cuando ya esté en el espacio. Falta de un tiempo para que se ponga en órbita y se despliegue y pueda comenzar a migrar todo el servicio de telecomunicaciones que bien detallaba Alejandro. Recordemos, la jefa del proyecto es Ana Caumo. Ella va a dar la orden para ponerla en órbita. Bien, vamos a cambiar de tema.